Asodefe se complace invitar a todo el pueblo dominicano a participar de manera entusiasta en la Expoferretera Internacional Asodefe 2012, que se realizará del 7 al 10 de junio en el Centro de Convención de la Terminal Turística de San Susi, en la ciudad de Santo Domingo. En la exposición participarán más de 100 empresas dominicanas provenientes de más de 10 países, que incluye la República de Taiwán, Brasil, Colombia, China, Curazaos, Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y Corea. Es patrocinada por el Grupo Corripio, Cemento Cibao, Banco BHD, el CIRD y Tinaco Tinagua. La feria presenta este año algunas novedades como son las facilidades de financiamiento que ofrecerán los bancos con tasas sumamente blandas, con el cual permitirá una mayor comercialización durante las ferias. Los asistentes también tendrán por primera vez la oportunidad de adquirir muebles y apartamentos a precios sumamente atractivos. La Asociación de Ferreteros ha logrado que los fabricantes proporcionen durante la exposición precios especiales de sus productos que serán trapasados a distribuidores para que sean aplicados estos precios a estos productos que adquiere el público en general. La feria tiene una dedicatoria especial a la República de Colombia y como parte de las celebraciones se entregará a Cemento Cibao el premio que lo acredita como Empresa Ferretera del Año. También se entregará al destacado ferretero Oscar Lorenzo, presidente de Ferretería Unión, el botón de oro al mérito. Esta feria se ha convertido en la principal exposición ferretera de la zona del Caribe. La Asociación de Ferreteros se complace a invitar a todo el pueblo dominicano para que nos acompañen a este gran encuentro del sector ferretero y de la construcción. Aprovechamos la ocasión para expresar que la Asociación de Ferreteros tiene la esperanza de que el nuevo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, adopte medidas urgentes para que se dinamice nuestro sector. Favorecemos que se estimule el sector ferretero y de la construcción invirtiendo en nuevas obras a nivel nacional a fin que los recursos que canalicen en esa forma equitativas entre los distintos sectores de la población. En este sentido, abogamos porque las nuevas obras se distribuyan a través del sector privado y abogamos para que el gobierno promueva la construcción de complejos habitacionales en los pueblos. Queremos agradecer la colaboración que hemos recibido para la organización de esta octava época ferretera 2012, de todos los directivos de nuestra asociación, con ese gran entusiasmo que hemos logrado en esta actividad. Reiteramos nuestra invitación al pueblo dominicano a participar en la época ferretera internacional 2012, que estará abierta al público el jueves 7, de 7 al 10 de junio, en el Centro de Convenciones del Puerto Turístico de San Susi, en horas de 10 de la mañana a 9 de la noche. Por otra parte, la asociación de ferretero. Queremos expresar a las nuevas autoridades que estamos a favor de la utilización de los fondos de pensiones para la construcción de viviendas, lo que beneficiará realmente a los sectores que intervienen en el proceso de producción. De igual manera, queremos informar que los precios de los materiales de construcción no han tenido variación significativa en los últimos meses. Por lo que ha habido una estabilización en los insumos ferreteros. Muchas gracias. En relación a los aumentos de los precios de los alimentos, los precios de los artículos ferreteros, ¿cómo ha estado? Mira, los artículos ferreteros en los últimos meses han mantenido un nivel estable. Incluso ha habido una tendencia a la baja ligeramente. O sea que podemos decir que los precios de los materiales de construcción se mantienen estables en estos momentos. Igual, igual, incluso del cemento, bueno, una de las cosas se debe a que en los últimos tiempos pues ha habido una merma económica donde la economía ha estado un poco, un poco, un poco estancada. Y entonces nosotros entendemos que quizás se debe eso a que... A sobreproducción. Hay también otra parte que se debe también a que los fabricantes tienen una sobreproducción y entonces ellos tienen que buscar la manera de cómo colocar sus productos. Entonces, plantean ahí que demandan de que desde el gobierno se adopten medidas para dinamizar el sector. ¿Cuáles son las trabas? ¿Esto es producto de la crisis? ¿Se han mermado la venta? ¿Cuáles son las medidas específicas que ustedes demandan de que se adopten para dinamizar el sector ferretero? Mira, por ejemplo, ahí están los fondos de pensiones. Que nosotros entendemos que si esos fondos de pensiones se cogen para que los sectores que estamos ligados a la construcción a través de nosotros, tanto los constructores como los ferreteros y todo el sector que está ligado a la construcción, esos fondos se dedican para que realmente lo que producen eso, lo que producen ese dinero, que son los propios trabajadores, y esos fondos se llevan para construir viviendas, viviendas sociales, para hacer que los trabajadores vivan en una vivienda digna, entonces nosotros entendemos que ese elemento va a contribuir a dinamizar la economía de la República Dominicana. Solamente con ese simple hecho. ¿Ustedes no pueden dinamizarse? ¿Eso significa unidad de la pérdida? ¿En qué porcentaje de la pérdida de los fondos de venta? ¿En el sector nuestro, fruto de la baja, que hemos tenido, o sea, nuestras ventas han bajado alrededor de un 50% en lo que son nuestras ventas normales en el sector ferretero? Entonces, nosotros entendemos que cuando ya usted tiene una venta, ya que oscila entre un 50%, bueno, de hecho, se entiende que se ha tenido pérdida. No, no, que nuestras ventas están a un 50%, las ventas, la venta nuestra, están a un 50%. ¿Y todo el producto de esa pérdida que tenía luz, el producto de esto, para tratar de incrementar la venta y esas cosas? Si precisamente la EPO Ferreteria Internacional viene a darle una respuesta a esto, porque a través de la EPO Ferreteria Internacional, los fabricantes van a tener precios especiales que el cual se lo van a dar a sus distribuidores para a su vez que los distribuidores se lo pasen a la población. Precios muy significativos que nosotros entendemos que por ahí nosotros comenzamos, es un elemento adicional que va a contribuir a la dinamización de la economía nacional. Incluso, nosotros no solamente vamos a tener los artículos ferreteros, en el marco de la feria nosotros vamos a tener bancos que van a estar con nosotros, dando tazas muy blandas, nosotros vamos a tener los constructores a Coprovi que van a estar con nosotros, dando precios de su apartamento a precios sumamente especiales. Además de eso, nosotros vamos a tener los muebleros que van a estar con nosotros, dando precios especiales, precios de feria, porque nosotros entendemos que la EPO Ferreteria Internacional es el evento que se va a acoger para que una serie de fabricantes y una serie de empresas internacionales ponen en un solo sitio para tener grandes oportunidades de precios sumamente económicos y de muy buena calidad. ¿Esto no se limitará a tener los distribuidores? No, se le va, hay productos que se van a comercializar en el marco de la feria, que se le va a vender al pueblo general. Por eso le hacemos un llamado al pueblo general para que asista a este gran evento, que es el evento más importante que se celebra en el Caribe, EPO Ferreteria Internacional, donde nosotros vamos a tener visitantes del Caribe, de Haití, incluso de Puerto Rico y de otros países que nos van a visitar ya como compradores que van a venir aquí aprovechando la EPO Ferreteria Internacional. Estas son las informaciones ofrecidas por el miembro y el presidente de la Asociación de Ferreteros que anuncian esta feria para tratar de incrementar las ventas ya que dicen que han bajado un 50%. Para el siglo XXI, Jesús Camilo. Gracias.